En el Mediterráneo español, hombre y mar mantienen un delicado equilibrio. Las aguas que bañan el Cabo de Gata son el lugar donde los pescadores artesanales desarrollan su actividad tradicional. Aquí existe una gran variedad de especies. Este es un lugar de riqueza biológica inusual, caracterizado por exuberantes praderas de plantas submarinas. La línea acantilada de costa define el límite terrestre de la Reserva Marina y el Parque Natural. 45 kilómetros de costa y 12.000 hectáreas protegidas que garantizan la conservación de todos los seres vivos que las habitan. Estas aguas mediterráneas, con fuerte influencia atlántica, están declaradas espacios protegidos bajo las figuras de Reserva Marina y Parque Natural. Esta es la formación volcánica más importante de la península ibérica. Aquí dominan los vientos de levante, llegan cargados de humedad y envuelven de bruma las montañas costeras. Este árido paisaje se generó hace más de 10 millones de años. Entonces, la comarca costera de Cabo de Gata era un laberinto de islotes humeantes y ríos de lava. Pero miles de años de erosión marina han modelado la primitiva morfología volcánica y su continuación submarina. La luz, la profundidad y el tipo de sustrato condicionan la distribución de los organismos vivos. En los extraplomos y acantilados verticales, cientos de especies decoran y modelan las paredes rocosas. Se trata de animales con apariencia de plantas, inmóviles y delicados, pero exuberantes y de intensos colores. Aquí, las esponjas, los briozoos y los corales compiten por el espacio. Y el coral estrellado, del género Astroides, impone su presencia. Despliega docenas de pólipos que obedecen a estímulos químicos para capturar el plácton disuelto en el agua. Amparados en el interior de las grietas, los meros son un exponente perfecto de la riqueza pesquera. La prohibición de la pesca submarina, la limitación de capturas y los censos están facilitando la regeneración de los recursos pesqueros de la zona. Música Cuando las abruptas paredes ganan profundidad, hacen su aparición magníficos ejemplares de crustáceos decápodos. Su nombre significa que poseen cinco pares de patas y son animales cosmopolitas pero difíciles de observar. Sin duda, son los señores de los fondos. El bogavante realiza una particular migración diaria. Su instinto de necrófago le lleva a recorrer el umbrío reino de las profundidades en busca de animales muertos. Su pariente, la langosta, comparte el mismo nicho ecológico y utiliza sus receptores químicos, una especie de olfato submarino, para rastrear los fondos en busca de alimento. Esta singular riqueza biológica y las posibilidades que ofrece la zona para la protección y recuperación de las poblaciones de especies de interés comercial han sido determinantes para la creación de la reserva marina. Los estudios científicos previos concluyeron en la especial sensibilidad de varias áreas dentro de la reserva, declarados como de máxima protección. En estos espacios de reserva integral está absolutamente prohibido cualquier tipo de actividad y sólo el cumplimiento estricto de las normas hace posible la efectividad de la reserva. Los últimos escalones rocosos que se precipitan sobre la arena sirven de soporte a ceriantos y otras criaturas del ventos, capaces de capturar las partículas que llegan desde la superficie. Estos gusanos anélidos despliegan un bello penacho filtrador. Los brazos plumosos separan los granos de arena de la materia orgánica. Con los granos de arena construyen el tubo donde se protegen y la materia orgánica les sirve de alimento. Los espirógrafos viven en una constante pero silenciosa actividad. Unos metros más abajo, sobre el fondo de arena, la actividad se hace mucho más evidente. El salmonete remueve sin descanso la arena. Utiliza dos apéndices táctiles con los que detecta gusanos y otros invertebrados comestibles que yacen enterrados. A su lado siempre tiene algún vecino dispuesto a participar de la comida. Pero a veces, la arena no es el lugar donde buscar comida, sino donde esconderse. Para muchas criaturas, pasar desapercibidos es la mejor estrategia de caza. Ellos son los mejores artistas del sigilo. Movimientos lentos y el mismo tono que la arena les hacen casi invisibles a la mirada de sus presas. Incluso bivalvos, como la chirla, se entierran buscando una protección añadida a su dura concha. Sin embargo, ante una posible presa, siempre hay alguien especializado y capaz de capturarlo. Y en esta ocasión, se trata del ser humano. En las aguas de Cabo de Gata, faenan un puñado de pescadores locales. La normativa de uso de la reserva y el parque permite que se mantenga la pesca artesanal tradicional practicada por un número limitado de embarcaciones. La pesca con rastro es uno de los pocos artes permitidos que se realiza en las aguas interiores correspondientes al parque natural. Un par de jaulas metálicas se deslizan sobre los fondos someros de arena, donde se entierran las chirlas. Finalizado el recorrido, las jaulas son izadas a bordo para separar las conchas vacías. Pero en el mar todo tiene su utilidad y las conchas vacías que caen al fondo son rápidamente aprovechadas por los peces del género Sinfodus. Los machos de esta especie utilizan las conchas para construir un nido en el que la hembra, más tarde, depositará los huevos. Todo un ejemplo de armonía familiar. Los fondos poco profundos y bien iluminados tienen otros pobladores. Como la avanzadilla de un futuro bosque, la planta Cimodocea nodosa construye praderas que contribuyen a fijar el sustrato. Es el inicio de un ecosistema de gran riqueza biológica. Una vez consolidado el piso, otra planta superior, la Posidonia oceánica, inicia una compleja construcción submarina. Se trata de un verdadero bosque vegetal cuyo aspecto varía con las estaciones. A veces supera los dos metros de altura, pero crece muy lentamente, apenas dos milímetros por año. Las densas praderas de Cabo de Gata bien pueden tener una edad superior a los dos mil años. Este tesoro natural, en regresión en el Mediterráneo, constituye un ávidat irreemplazable para muchas especies. Aquí se alimentan o se protegen y cada trozo de pradera funciona como una gigantesca criatura viva, respirando y oxigenando las aguas. Las praderas no suelen sobrepasar los 35 metros de profundidad y a veces comparten su espacio con el bivalvo más grande del Mediterráneo. La nacra del género Pina alcanza tallas de hasta un metro de longitud. Se alimenta filtrando agua para aprovechar los nutrientes y crece anclada fuertemente en la arena, en el mismo lugar donde la Posidonia clava sus raíces. Y aquí, entre las raíces, vive el cangrejo decorador que encuentra en las praderas un formidable aliado para camuflarse. Pero el entramado vegetal es también el hogar de un singular inquilino. Una pradera es como una gigantesca ciudad habitada. En las hojas, de apenas 2 centímetros de ancho, vive un pez diminuto al que se conoce como pez Posidonia. Miles de hojas, cubiertas de pequeñas criaturas, son un apetitoso menú para los bancos de salpas que las mordisquean sin descanso, completando la base de la cadena alimenticia. El ser humano, buen conocedor de la riqueza productiva de las praderas, ha calado sus redes aquí desde hace siglos. El trasmayo es el arte de enmaye por excelencia. Basa su estrategia de captura en ser invisible para sus presas. Por eso se cala al atardecer, para que la oscuridad de la noche lo oculte y se recoge a primeras horas de la mañana. La larga tradición pesquera de la zona, que se remonta a épocas prehistóricas, ha desembocado en una reducida flota artesanal de artes menores. Se trata de pequeñas empresas de tipo familiar que realizan una pesca adaptada a la estacionalidad de las diferentes especies. Según el momento del año, se emplean diferentes tipos de malla que seleccionan las capturas. Las pesquerías artesanales están consideradas como un sistema de explotación pesquera sostenible en el Mediterráneo. Una fórmula de equilibrio entre el hombre y su medio natural. En las aguas que rodean la reserva marina existe uno de los pecios emblemáticos del litoral español. La vieja estructura, que yace a 40 metros de profundidad, concentra una inusual diversidad de formas vivas. Se trata de un barco que se hundió tras encallar en el bajo rocoso conocido como la laja. Desde la cubierta hasta la quilla, el pecio forma una pared vertical de casi 20 metros de altura. Aquí es posible observar la distribución vertical de las diferentes especies, un buen número de peces que buscan refugio y cientos de invertebrados que tapizan antiguos mamparos y barandillas. Las larvas de mejillón se fijan sobre los cabos de viejas redes y crecen aglutinando densas piñas de docenas de individuos. Junto a las anémonas, colonizan cada milímetro de espacio, pero también atraen a uno de sus más terribles depredadores, la estrella del género Martasteria. El arrecife rocoso de la laja se eleva desde el fondo hasta casi la superficie y genera fuertes corrientes que favorecen el crecimiento de las gorgonias blancas del género Eunicella. Esta montaña submarina custodia unas de las singularidades más bellas de la reserva marina, las algas del género Filariopsis, un verdadero tesoro biológico. Cabo de Gata es un lugar de encuentros. La confluencia de la corriente mediterránea y atlántica convierte a este lugar en una frontera biogeográfica. Con las aguas atlánticas llegan nuevas especies. Algas de mares lejanos como el sargazo comparten el sustrato arenoso con especies típicas del Mediterráneo. Pero un pez que ya es habitual en aguas de la reserva también ha llegado desde el Atlántico. Conocido comúnmente como burrito listado por el particular diseño de su librea, forma grupos muy activos de fuerte carácter territorial que se concentran bajo los extraplomos rocosos. Encima de esas mismas rocas el pez ballesta de origen tropical tiene establecido su coto de caza. La existencia de estas especies difíciles de observar en otros lugares hacen de las aguas de Cabo de Gata un lugar especialmente atractivo para el visitante y el investigador del mundo submarino. Grandes viajeros y nadadores los señores de las aguas abiertas como el pez luna son los visitantes ocasionales. Hasta aquí llegan siguiendo las corrientes ricas en plactón del que se alimentan. Con ellos vienen a veces extraños compañeros de viaje como el mupo que se aprovecha del gran tamaño y los lentos movimientos de su vecino como si se tratase de un escudo protector ante el ataque de posibles depredadores. Pero no todos los peces migratorios viajan en solitario. Los grandes bancos de espetones que nadan siguiendo la línea de la costa son a veces interceptados por un laberinto de redes. Es este un sistema de pesca único en el mundo. El arte de la moruna tiene su origen en las primitivas almadrabas, una modalidad de pesca con más de 2.000 años de historia. El objetivo de estas redes es conducir las capturas hasta el interior de un copo en el que permanecen vivas y de donde resulta muy difícil salir. Ocasionalmente, algunos calamares y sepias llegan hasta el copo y ya no encuentran la salida. La moruna es un arte sin descartes y esto permite una pesca diaria de subsistencia para media docena de familias. Incluso algunos pulpos, atraídos por la posibilidad de presas fáciles, llegan hasta aquí y bajo la mirada atenta de los peces ballesta inician el camino de regreso. Porque para los pulpos, entrar y salir de las redes no supone ningún problema. pero la moruna es un arte muy selectivo y aunque permite la captura de varias especies comerciales, está enfocado a la pesca de grandes peces migratorios. La seriola o pez limón es un voraz carnívoro que se acerca a la costa de Almería durante los meses de mayo y junio. Desde hace siglos, los pescadores observaron el comportamiento de los grandes grupos de seriolas e imaginaron un sistema de redes que les permitiese pescarlas. Actualmente, los herederos de una tradición milenaria continúan usando la misma técnica. Los materiales y las personas han cambiado, pero el método y el esfuerzo siguen siendo los mismos. El ser humano inmerso en un cotidiano cuerpo a cuerpo con el mar. Con las primeras luces de cada mañana, los pescadores cierran el copo y comienzan a izarlo a superficie. Pero es una maniobra lenta que dura muchas horas y solo se puede realizar cuando el viento lo permite. Durante dos meses al año y si la suerte acompaña, la moruna proporcionará a estas gentes un medio de vida. A partir de junio, las seriolas emprenderán el camino de las aguas profundas y ya no se acercarán a la costa. Los pescadores cambiarán de arte y buscarán nuevas capturas. La moruna quedará olvidada hasta el próximo año. La creación de la reserva marina contribuye a mantener esta tradición y a las familias que siempre han vivido de ella. La filosofía de una reserva marina es la regeneración de los recursos pesqueros con vistas a la sostenibilidad de las pesquerías artesanales habituales en la zona. La Secretaría General del Mar y la Comunidad de Andalucía proporcionan los medios humanos y técnicos para hacer efectiva la protección de la reserva marina. Pero la contribución con responsabilidad y disciplina por parte de los usuarios es fundamental. Solo conociendo y respetando el medio marino será posible conservarlo. Lo que está en juego es la salud de nuestro entorno natural y en consecuencia la del propio ser humano. La Secretaría General Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.